Bueno, llegó la hora de conocer un poco más de esta agrupación que nos ha acompañado a lo largo de casi 68 años, la única internacional sonora santanera. Y tengo, fíjense, en mis manos... Es una joya, vengan esto. En mis manos uno de los álbums en vinilo. ¿Qué me pueden contar de cuando íbamos a nuestras tiendas de discos a comprar y a escoger a nuestros grupos preferidos? Mira, te voy para que lo tengas en tus manos. Claro, claro. Y tengas esos recuerdos, esas anécdotas, cuando las compañías disqueras realizaban este tipo de discos. Bueno, antes que nada, pues nos daban premios el discómetro de oro, que por muchos años la sonora santanera fue ganadora año tras año y esto lo daba el mercado de discos que estaba en San Juan de Letras en aquel tiempo, ¿verdad, Arturo? Aquella calle que se llamaba San Juan de Letras. En San Juan de Letras. Hoy Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Exacto. Y luego, Arturo, comenta de cómo nos premiaban cada año. Sí, así es. Hacían una cena muy bonita con todos los artistas de las compañías de discos y premiaban a los que, obviamente, a los que más venta tenían. Se llamaba El Discómetro. El Discómetro, de oro. Sí, porque era de oro. Claro, empezaban oro, platino, diamante y era así como se premiaba. ¿Y cómo han cambiado estas épocas? ¿Y cómo han cambiado ustedes también con la generación en cómo se vende ahora la música? Pues ahora se vende por internet. Ahora ya bajas la música, las vistas y ha cambiado todo totalmente y, pues, afortunadamente nosotros hemos pasado por todos esos procesos y, bueno, pues, ahorita los discos que tenemos, los más recientes, han sido muy, muy, pues, sí, muy vendidos y hemos tenido también ya discos de oro, discos de platino, con eso por las ventas de los discos. Exacto. ¿Cómo llegará la juventud? ¿Cómo llegará las nuevas generaciones? Pues, mira, afortunadamente hemos llegado a las generaciones, tal vez inconscientemente, ¿no?, porque ellos conocen a la Santanera de que eran niños. Es que, claro, los padres también, los abuelos, claro. Los padres, pues, luego me dicen, con esa rola me acuerdo mucho de mí, de mi abuelita, de mi papá que bailaba con mi mamá. Y hoy en día, pues, hemos grabado con muchos artistas jóvenes. Estamos viendo. Y eso ha dado pie a que entremos con la juventud. Exactamente. Si nos pueden hablar también de estos duetos que hicieron, porque estábamos viendo a Víctor García, Yair, por ahí andaba Yuri también. Armando Manzanero. Ay, sí, qué joya, qué paz descanse nuestro maestro. Pero al hacer estos duetos, ¿ustedes cómo nacen? Mira, Cristian también, Cristian Castro estuvo con ustedes también tocando. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo interpretan? Porque cada quien tiene una personalidad muy especial. Ahí está nuestro querido Víctor. Sí, pues, mira, la verdad, ellos han demostrado que son talentosísimos, porque muchos de ellos, su concepto es otro. Son baladistas, inclusive Paquita, la del barrio, que grabó con nosotros, su género es ranchero. Y se vinieron a acoplar aquí con nosotros, pero con manillo al dedo, la verdad. No les costó ningún trabajo. Así es. Y fíjate, también incorporar los bailes de la época. O sea, incorporar los instrumentos también. Yo creo que es muy importante también para esta generación que tenga más riqueza musical. Sí, crear toda la atmósfera que se requiere, ¿no? Y llegarle tanto a la juventud como a todas las generaciones, porque esta es la idea de trascender con nuestro trabajo y que, bueno, otras personas, otras generaciones, pues, se interesen por la Sonora Santanera. Así es. A ver, hay una pregunta que tenemos que hacer, porque luego se preguntan y hay dudas. ¿Cuántas Sonoras Santaneras? ¿Quién es la única? Que sabemos quién es la única, por favor. Nada más que nos expliquen por qué de pronto encontramos una y por qué de pronto encontramos otra. Porque, mira, desgraciadamente aquí la piratería en México no está tipificada como delito grave. Claro. Entonces, cada quien hace lo que quiere. Anteriormente, no. Anteriormente se respetaba mucho eso. Y, pues, han salido muchas Sonoras Santaneras y no nada más nosotros. También otros compañeros que tenemos como nuestros hermanos de profesión, la Sonora Dinamita. Claro. Todo el grupo Cañaveral. Infinidad de grupos. Los Ángeles Negros, Los Ángeles Azules. Todos los compañeros tienen sus piratas. Fíjate, fíjate, así la industria. Llevamos muchos años así, pero siempre sabemos quiénes son los originales. ¿Y tú qué opinas de esta situación? Bueno, pues sí, desgraciadamente, pues ha sido un cáncer que a lo largo de todos estos años no se ha castigado como se debería. En otros países sí. En otros países sí no andan, pues, con que no, que sí, dos, tres piratas. No. Nos ha tocado el caso de ir a Costa Rica y ahí ya se han querido meter algunos y los han parado, los han castigado. Hay regulaciones, hay regulaciones con instancias legales. Sí, efectivamente, las cuales no las hay aquí. Bueno, pero miren, aquí lo importante es escucharlos a ustedes. Así que creo que nos van a escuchar con golpes que da la vida. ¿Está bien? Por supuesto. Bueno, pues, este me lo quedo yo. ¡Gracias! ¡Gracias!